Tu salud, lléname, lléname día a día Aún está mi cálida de mí No podría callar lo que tengo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para empezar de gritarlo Es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para empezar de gritarlo Tanto que te amo, tanto que te amo Te amo y te siento Tan dentro de mi alma Te amo porque cuando ayer sufrí Me diste la calma Te amo porque sin razón Fijaste tu mirada en mí No podría callar lo que tengo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para empezar de gritarlo Es que te amo, te amo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para empezar de gritarlo Así es, yo no tengo palabras para describir el amor que yo siento por mi Dios Por Jesucristo, su Hijo Y por el Espíritu Santo La persona que él dejó para estar con nosotros acompañándonos aquí en tierra Va a ser difícil que yo hoy pueda sonreírle Como siempre vengo Porque a veces yo vengo con situaciones de mi casa De mi trabajo Y yo todo eso lo dejo atrás sin problema Pero ya ustedes estuvieron conmigo el domingo pasado Cuando yo les decía que oraran por un hermano Que tenía bien malito en intensivo Por un accidente Pero lamentablemente mi hermano falleció al otro día Voy a dar las gracias Ahí ven las imágenes Él se llama Juan de la Cruz Se llama Juan de la Cruz Le decíamos Cruzito Era mi hermano menor Menor que yo De la camada de mis hermanos de madre Con quien yo tengo una linda, muy linda relación Tengo hermanos a quien quiero muchísimo Pero este era un hermano muy especial Teníamos una comunicación constante, continua Una comunicación de amor Y ese mismo amor que sentí yo en esos 50 años Que pudimos compartir los 50 que él tuvo en la tierra Y hasta que empezamos con un juicio de amar a una persona De respetarnos Se transmitió también a sus hijos A sí mismo, a sus hijos, a su esposa Y yo voy a aprovechar en este momento para dar las gracias infinitas a todos ustedes Y voy a empezar por darle gracias a Dios Les voy a dar las gracias Recuerden que yo dije que ya yo Yo tengo, este mes yo no voy a hacer ninguna petición Yo me voy a limitar a darle gracias a Dios por todo y en todo Y dentro de esta situación que yo pasé Y que está pasando mi familia Y la esposa y sus hijos de ellos También voy a dar gracias a Dios Porque a veces nosotros Yo no sé si a mí El tema de ser cristiana Y de yo ser coach Me está ayudando a ver estas situaciones de otra manera Pero sobre todo ser cristiana Lo primero que la gente se pregunta Wow, cuando alguien muere Y no muere en Cristo Porque no estaba en una iglesia Todo el mundo anda corriendo Haciéndole misas, reponsos Orando Y mucha gente me ha preguntado Como mi hermano no era de iglesia ¿Él pudo confesar a Cristo? Bueno, yo voy a apelar A la misericordia de Dios Que dice que son nuevas cada mañana Y que Él tiene misericordia de quien Él quiere Entonces Yo apelo a la misericordia Por su noble corazón Pero yo sí puedo dar un consejo Hay que buscar al Señor en vida Busquémosles Vamos a buscarlo Mientras Él pueda ser hallado Ya llega un momento en que no hay tiempo Entonces Pero tampoco Porque tú vayas a la iglesia Todos los domingos Todos los días Tú estás en bien con Dios A veces tú vas a la iglesia Pero tú vives una vida de hipocresía Entonces Así como el Señor Tuvo la capacidad Y se atrevió a hacerlo Porque Jesús Es dueño de la vida Se lo dio a su padre Esa potestad Y estaban esos dos Crucificados al lado de Él Uno cuestionando Oye, si tú eres hijo de Dios Ven, sácame de aquí Sácate tú mismo Y el otro decía Óyeme Él es el hijo de Dios Y él le dijo Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso Señor tiene la potestad De hacer lo que Él quiera Pero yo sí quiero dar las gracias De manera muy especial A todas las personas Que se involucraron con nosotros Durante el tiempo Que Él estuvo en cama Que fue prácticamente un día y pico Que los doctores Del Darío Contreras Señores De verdad Los doctores Cirujanos maxilofaciales Que estuvieron conmigo Apoyándome Todos los días Mañana, tarde y noche Nuestros familiares Mis hermanos de iglesia Mis amigos Mi gente Que han participado conmigo En este programa Gracias de verdad En estos momentos Es que uno tiene como mide Esa temperatura de amor Y de cariño Que la gente tiene con uno Y yo me siento muy amada Por eso yo amo tanto a Dios Porque Él también Me abre tantas puertas Y me deja ser amada Por tanta gente De verdad se los agradezco Gracias Gracias del alma Ya ayer Siempre se hace La gente hace Que si dos días Que si tres días Bueno Tuvimos la oportunidad De poder predicar el Evangelio A la gente que estuvo Ya en el último día Que le hicieron a mi hermano Se le dio oportunidad Para que se predicara A los vivos Para que la gente De esta muerte De mi hermano Pues puedan sacar Una buena conclusión Y que haya cambio En toda nuestra familia Y toda la gente Que nos rodeaba Así que que me queda Darles gracias de verdad Por todo Esta noche Tengo una amiga Muy especial Ustedes lo saben Es alguien muy importante En mi vida Prácticamente siempre lo digo Cada vez que yo He estado en un aniversario Del programa Yo no puedo dejar de mencionar Nunca Ni a Rosa Ni a su esposo Rosa Arisa de Valera Y su esposo Bolívar Porque fueron Las personas que me impulsaron Que vieron en mi Ese potencial Que desea su esposo Especialmente Oye tú tienes potencial Para radio Tú tienes potencial Para televisión Arránqueme Y me insistían Hasta que una vez Yo fui con Rosa Televisión Y eso He hecho esta historia En otras ocasiones Así que conmigo va a estar Esta muy buena amiga Que fue impulsora De esto que es Hoy a tu salud Estuvimos en programas diferentes Hasta que por fin Amamos este muñeco Que ya tiene casi ocho años Te bendigo Rosa Con bendición de lo alto Y siempre que ella llama Que quiere venir a hablar de un tema Siempre las puertas a tu salud Están y estarán abiertas para ella Y el tema que vamos a tratar Es un tema que preocupa muchísimo Muchas noticias muy feas Están pasando En los colegios En las escuelas De maltrato de niños Se le llama bullying Y es muy serio Lo que está pasando Y comentábamos trabastidores Que qué es lo que está pasando Con la familia Si nosotros No tenemos control en la familia No podemos sacar cosas buenas Entonces Para que el país Entonces se mantenga Sin tanto problema Porque esos muchachos chiquitos Que están maltratando A sus compañeros Son los futuros delincuentes Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno De ese tema estaremos tratando Rosa y yo Ustedes saben que ella es psicóloga Ella es directora de colegio Es directora de colegio a nivel general Y siempre la llaman para Para cursos Para consejos Y para formar profesores Así que ella es maestra de maestros Y estaremos con ella esta noche Por otro lado Ustedes saben que estamos ya Ya es el último día En que vamos a anunciar la jornada De mañana Empieza ya La semana de la jornada En la zona oriental De nuestro consultorio Una jornada de implantes De reposición de huesos Para todo el que dice Que no ha tenido huesos Ustedes ven en pantalla Ya el anuncio Vamos a estar trabajando 6, 7 y 8 Son 3 días Pero estamos evaluando Desde la semana pasada Ya casi todo el mes Y ya nos quedan 2 días Para seguir evaluando Para el cupito que queda ya Para la gente que quiere Ponerse implantes O colocarse huesos Así que Vamos a estar orientando Ya De este mismo tema Pues esta noche Así que ya nos vamos A tomar más tiempo Y vamos a ir A la reflexión de la semana Como siempre La sacamos de la palabra de Dios La Biblia Mi libro de libros Mi libro favorito Yo no tengo que buscar Otro libro Para sacar la reflexión Yo busco otro libro Para estudiar Pero una reflexión La sacamos de la Biblia Y ustedes también Compartan conmigo Esta bonita palabra de Dios Adelante Dice Gárata 5 13 y 14 Porque vosotros hermanos Fuisteis llamados Solamente que no uséis La libertad Como ocasión Para la carne Si no servíos Por amor Los unos A los otros Porque toda la ley En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Nosotros sabemos Que somos seres libres Siempre le digo Que ustedes a veces No sé si ustedes aprecian Esa libertad Que nos dio El Señor de pensamiento No somos títeres De nadie Ni de Él Que es nuestro jefe Que fue el que nos creó Tenemos una libertad Libertad para movernos Libertad de pensamiento Pero esa libertad Que tú consigues En Cristo Jesús No la debes utilizar Para la carne Para hacer cosas desordenadas Hay gente que ahora mismo O sea Por eso es que hay tantos problemas Los hijos se comportan mal Porque ven en sus padres Malos ejemplos Si usted no tiene Un buen matrimonio Si usted se la pasa peleando Si usted se divorció Y ahora dice Bueno Ya yo no me quiero casar más Yo quiero una unión libre Usted no está en los parámetros de Dios Usted no está en los parámetros santos Entonces Esa libertad Que Dios te da De elegir Cómo vivir No la uses Para cosas mal hechas Úsalas para Para una libertad Sin libertinaje Y fíjense Cómo se resume la palabra Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Pero también hay un problema Hay que revisarse Tú te estás amando De verdad Tú estás amando Lo que tú eres Hay que ver Hello Entonces Amate bien Ama lo que eres Ama lo que Dios ha hecho en ti Y entonces Aprende a amar A tu semejante Y ama Como Cristo te amó a ti Esto es palabra de Dios Vamos ahora A unos comerciales Cuando regresemos Vamos a empezar Con el tema de odontología Pongan atención A la fecha que vamos a hacer De la jornada A partir de mañana Y luego vamos a estar Conversando con Nuestra Lisen Ladire Rosa De Valera Te amo Y te siento Tan dentro de mi alma Te amo Porque cuando ayer sufrí Me diste la calma Te amo Porque sin razón Fijaste tu mirada En mí No podría callar